Hacia poco tiempo habían llegado los fundadores de Santa Rosa de Cabal a fundar ese sitio llamado inicialmente Cabal que dio posteriormente el origen a Santa Rosa de Cabal. Y en este lugar que estamos nosotros filmando, en ese entonces cubierto por una espesa vegetación y una hermosa quebrada, uno de los fundadores tuvo un encuentro con lo que la historia o los mitos fundacionales conoció con el nombre de Leona. Y este encuentro con este felino inicialmente le dio el nombre con el que posteriormente se conoció este sector con el nombre de Sector de la Leona. Y lo mismo, la quebrada que cruza su entorno en ese entonces cubierto de vegetación tomó el nombre de La Leona. Pasó el tiempo y los habitantes de la ciudad, con el fin de recordar ese momento con significado emocional que los fundadores hicieron una portada sencilla, sí, pero que tenía un gran valor significado emocional para todos los santos para todos los santos y en la parte superior le hicieron un nicho a manera de jaula donde incorporaron una imagen de una Leona muy sencilla, sí, pero que todo el conjunto tenía armonía y sobre todo significado emocional. Bueno, bueno, sabemos que en Colombia no hay leones ni leonas, pero el puma, antaño en nuestro sector era el león americano y de ahí viene el nombre de Leona. El tipo pasó y la portada, como todo lo nuestro, empieza a perder vigencia y a ser carcomida por el tiempo inclemente cuando nadie se interesa en ella. Sin embargo, y en eso a veces de pronto nosotros, en nuestra cantaleta, diría yo, de preservar estos monumentos, un grupo de personas, entre ellos Jesús Antonio Orozco, la policía del turismo en ese momento y otras personas, es bueno decirla, motu propio, volvieron a pintar la Leona, a restaurarla, solo que en su momento en vez de la Leona trajeron un León. Aquí hay algún tipo de incoherencia, pero de todas maneras es meritorio que tomaron la iniciativa. No dejaron que el monumento desapareciera y ese monumento a la Leona volvió a tomar vidas. Sin embargo, otra vez el tiempo empezó a quitarle lucidez y belleza al monumento. Y es aquí donde aparece un ciudadano sencillo, humilde, trabajador, don Uriel Tavares, quien de su propio peculio volvió otra vez, o hizo con sus propios ingresos, que este monumento, que esta hermosa portada, volviera a cobrar vida. Él pagó la pintura de nuevo y le dio vida a la Leona, que por estos avatares, estos monumentos nuestros, ya no es Leona, sino un León. Y es el reconocimiento que queremos hacerle a esas personas que tomaron esa iniciativa y evitaron que estos monumentos con significado emocional vayan a desaparecer, y en especial a don Uriel Tavares, quien recientemente asumió los costos y la restauración de este monumento con tanto significado emocional para los Santa Rosa. Bueno, porque no nos cuenta el nombre suyo, el nombre suyo, el nombre, ¿cuál es el nombre suyo? Uriel Tavares. Uriel. Uriel. Cuénteme, yo pasé hace tres días y este monumento, que tiene tanto significado emocional para la gente de Santa Rosa de Cabal, estaba sin pintar. Cuénteme, ¿quién pintó este monumento? ¿Cómo dice? ¿Quién pintó este monumento? Esa, 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 yo, yo, fue de la idea para pintar la, la Leona. Ajá. A mí se me hacía muy incómodo, yo venda quesitos aquí, venda quesitos, y yo quiero mucho este punto aquí, porque eso no me ha dado la, la comidita, digamos, el sancochito. Sí. Yo vivo contento, pero entonces, yo pensé, le dije a la señora, este, la más pasada, yo quiero pintar los muros y la leoncita, porque yo quiero mucho mi puesto. Dijo, digo, ah, gente dice que así, es buena idea. Bueno, y la señora que le dijo, sí, hagámosle. Hagámosle, claro, no sé, tiene razón, sí, claro. Y entonces, ¿entre cuántos se reunieron para determinar la forma de recuperar este monumento tan valioso para...? No, no, digamos, yo mismo de mi platica. Ah, ya, de lo que le produce su negocio aquí. Yo mismo, yo, yo saqué mi platica, yo, a mí no se me dio nada sacar la platica, porque esto, yo quiero mucho este puesto. Ah, qué bueno, qué interesante. Entonces, yo, fue la idea mía, yo, fue como, como una, como una dicha, como, como un placer, yo, ver, yo, yo le dije a la señora, yo quiero ver la leona pintadita y los muros que queden bonitos, mira, ahí lo puede ver, los muritos, pues, ahí. Sí. Entonces, yo, ya soy, ya soy como feliz, como contento ya. No, qué maravilla. Porque veo el puesto alegre ya con la leoncita pintadita. Ah, qué maravilla. Y yo veo que, inclusive, la leona, aunque ahora es un león por estas cosas que nos, que vivimos, le cambiaron el color también, lo hicieron resaltar, ¿no? Ah, sí, la idea, la idea es como, tiramos a hacer como color de leona de monte, porque es blanca y no es la leona. Bueno. Aquí tenemos, entonces, alguien que tiene sentido de pertenencia, que no se queda quieto, esperando que las cosas pasen y que toma la iniciativa para recuperar. Claro, que yo personalmente, yo no, yo no pinté, yo pagué para que la pintara. Usted pagó para que la pintara. Como el cuento, desde el sudor de mi frente. Bueno, yo solamente quiero agradecerle y reivindicar que una persona sencilla, trabajadora, esté compenetrada con esos monumentos aparentemente sencillos, pero que tienen mucho significado emocional para los Santa Rosanos. Es un mensaje para quienes hemos olvidado las raíces. Para quienes hemos olvidado lo que tiene significado. Para quienes hemos olvidado que la conexión con esos fundadores de antaño están a través de estos monumentos, que cada día se invisibilizan y tienden a ser destruidos. Pero por fortuna hoy contamos con un ciudadano cívico, compenetrado con las raíces, con lo ancestral y de su propio bolsillo. A pesar de ser alguien que obtiene con esfuerzo, con trabajo su peculio, viene y le regala Santa Rosa la oportunidad de poder otra vez visibilizar este monumento con una historia que está muy arraigada en el corazón de los Santa Rosanos. Hombre, muchas gracias y lo felicito. Yo le pague un profesor. Pues yo soy muy agradecido y me siento orgulloso. Usted toma mi foto y todo. Pues yo estoy muy agradecido con ustedes y lo mismo con los termales, de todo, porque por aquí se mueven los negocitos por los termales. que ellos son muy queridos con todo y conviene que uno ponga negocitos. Entonces yo estoy muy contento con mi puestito. Yo quiero mucho mi puesto y por eso quise yo pintarlo. Yo ya soy como más bien contento de estado y estoy más contento. Me siento más alegre. Yo era padeciendo, pues imagínese. Ah, ya está. Lo felicito, hombre, por ese temperamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.